Una noticia para ustedes, atención, atención, si usted quiere viajar a Cuba después del 10 de marzo, Cuba Max Travel ya tiene la solución, así es, para las provincias mi gente, Camagüey, Santa Clara, Holguín, si usted quiere viajar a Cuba desde 2.99, Varadero, Camagüey, Santa Clara, 64 libras gratis. ¿Quieres más información? Llama al 305-512-0303. Así es, pero eso no es todo, Cuba Max Travel tiene el envío de paquetes a tu familia en Cuba desde 6.99 la libra. Puedes enviar lo que quieras para tu familia en Cuba. Envíos de paquetes y medicinas. Escuche, envíe su equipaje no acompañado desde cualquier localidad de Cuba Max o entra a www.cubamax.com. Así que, ustedes saben que Cuba Max se encarga. Pero también, ¿qué otra cosa tiene Cuba Max? Porque Cuba Max lo tiene todo, Nelson. Los pasaportes así de rápido. 3.99 los pasaportes. Recuerden que si usted quiere viajar de urgencia, Cuba Max hace los pasaportes press también. Así que, llame al 305-512-0303. Y con Cuba Max recuerden, señores, que usted tranquilo, que Cuba Max se encarga. Y jamás te fallará. Porque es que somos la mejor agencia, porque tenemos la experiencia. Y si no sabes llamar a Cuba Max, que Cuba Max te enseña. 305-512-0303. Tenemos los mejores servicios de envíos a Zapote. Con Cuba Max. Renta de autos, hoteles, pasajes. Con Cuba Max. Llamadas y recarga pa' que ande. Con Cuba Max.